Vamos pa' que mi gata prenda los motores, que te reparen que lo que vienes pa' que te duro A mi le doce que tu no te me vas a quitarlo, lo que le dices que tú te dejas que vas a darlo Tu lo tenes y ya sale a la cigarrillo, mi gata no pa' dejan que el porqué